Hola, buenos días. Aquí nos tenéis en Tres Jardines, otro día más. Aquí contamos con la presencia de Moro. No sé si os acordáis el otro día que nos explicaba el descalificado, la labor que le hacíamos al césped. Hoy nos va a seguir comentando qué labores son las siguientes para tener al césped en buen estado de cara a la primavera. Pues Moro, comentanos un poco cuál sería el paso siguiente. Bueno, pues enganchando con lo del otro día, como dice Mario, vamos a empezar con el abonado. El abonado es una tarea importante para los jardines porque es ofrecer a la planta fertilizantes para que tengan un desarrollo óptimo. En el mercado tenemos una gama muy importante y muy variada de abonos. Tenemos los abonos de liberación lenta, tenemos otros tipos de abonos también de lenta liberación, que aunque parecen son diferentes. Luego tenemos los complejos minerales. Pero lo más importante es saber la dosis que tenemos que aplicar, el momento que lo tenemos que aplicar y cómo lo tenemos que hacer. Tenemos tres momentos importantes que debemos de abonar, que es en la primavera, en el verano y en el otoño. En la primavera, a mitad de primavera, vamos a abonar con una dosis de 30 a 35 gramos metro cuadrado. En el verano exactamente igual y a principios del otoño también. La forma más sencilla de aplicar un abonado al césped, pues lo vamos a hacer con abono complejo. Es un abono mineral, lo llama vulgarmente la gente mineral, y entonces es la forma más sencilla, más económica. Y vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es medir la parcela. Ahora calculamos 35 gramos metro cuadrado por los metros cuadrados que tenga la parcela, calculamos los kilos y vamos a pasar ahora a hacer una dosificación en condiciones para hacer una aplicación correcta y homogénea. Este abono mineral es un triple 15, es decir, tiene un 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de nitrógeno, perdón, y de potasio. Es decir, NPK. Lo vamos a aplicar de la siguiente manera para que sea de una forma homogénea en el jardín. Aplicamos el abono, el kilo de abono, con arena. Lo mezclamos muy bien mezclado. Una vez mezclada, podemos hacer una subdivisión. Lo dividimos en dos y una parte la echamos a lo ancho y otra parte la echamos a lo largo. Nosotros, como ya tenemos bastante experiencia, pues vamos a calcular para echar toda la dosis en el jardín. Y lo vamos a hacer de forma manual. ¿Veis? Hemos hecho un reparto homogéneo. Hemos calculado la superficie del jardín, hemos calculado la cantidad de abono, lo hemos mezclado con arena, pase a lo ancho, paso a lo largo y hemos hecho una incorporación total. Además del abonado mineral, este tan típico que estamos acostumbrados a ver, ¿hay algún tipo de otro abonado que podamos emplear? Sí, pues para complementario al abono mineral tenemos el recebo. El recebo es una labor de mantenimiento muy interesante en el jardín, ya que hay zonas que han sufrido por el pisoteo, por alguna imprudencia que se ha tenido, porque entonces tenemos zonas donde el césped está en peores condiciones. Esas zonas las podemos descalificar, como hemos dicho en programas anteriores, posteriormente les podemos hacer una resiembra y complementaria a la resiembra le hacemos un recebo. El recebo es una actividad que consiste en mejorar la tierra con una enmienda orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ofrecerle al césped materia orgánica, bien con sustratos, bien a través de compost, y entonces le vamos a hacer complementario a las resiembras que hacemos en el jardín. Bueno, espero que le haya quedado claro cómo se hace un abono de césped. Os esperamos para la semana que viene para seguir con el tema de plagas aquí en el jardín en tus manos.